Hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mi Gamertag, esto es Barnabax y estamos aquí en otro video comentado y pues bueno, esta es una noticia que salió a las 11 y media de la mañana si no me equivoco, del día 19 de abril del 2013, nadie estaba esperado para esta noticia y pues bueno, según los foros de Epic Games han anunciado un nuevo DLC llamado Call to Arms traducido al español como llamar a las armas más o menos pues bueno, que dice esto, dice Microsoft ha anunciado el día de hoy un nuevo DLC de Year's of War Judgment que llegará en forma de un pack de mapas llamado Call to Arms estará disponible a partir del próximo 23 de abril de manera gratuita para los que compraron el pase VIP eso quiere decir que si tú tienes el pase VIP, será gratis bueno, no gratis, porque pagas por el pase VIP o sea que pagas por adelantado y este, eso será para los pase VIP y tendrá un costo de 1000 Microsoft Points a partir del 30 de abril o sea que estará disponible primero para los que tengan pase VIP bueno, este DLC traerá consigo los mapas llamado Terminal Blood Drive y Bone and Yard así como Master Art Admar no sé qué quiere decir esta madre que es un modo de Free For All en el que deberemos obtener una muerte con cada una de las 20 armas disponibles lo que nos brindará una nueva arma por cada muerte de forma automática bueno, finalmente también incluirá skins para armas y ropa de juego así como 10 nuevos logros para un total de 250 puntos de reputación y pues bueno los rumores dicen que si es verdad que Epic Games si lo posteó en su muro y que si va a salir solo falta ver qué pedo va a traer skins para las armaduras y para las armas para los que tengan el pase VIP así como en mi caso va a estar para el día 23 de abril y para los que no tendrán que esperarse hasta el 30 saldrá camino de sangre así como están las imágenes se mira hermosísimo 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 me quedo sin palabras en serio se los juro se los juro que me quedo sin palabras no llegué a mi casa vi la imagen vi perdón el foro donde lo dijeron lo empecé a leer y dije ah no mames en serio ya vas a leer un nuevo DLC incluyendo camino de sangre me quedé sin palabras decidí rápido hacer este vídeo para mostrárselo a ustedes y ustedes me digan a ver qué pedo vale pero bueno esto ha sido todo fue Spanner Blacks aquí trayéndoles una pequeña información como yo estoy sin palabras apuesto que ustedes también se quedarán sin palabras ahí como ven camino de sangre se mira hermoso ya lo quiero tener en mis manos y nos vemos hasta la próxima ocho